El mejor goleador mexicano de la Liga MX y seleccionado tricolor José Juan Macías podría tener sus últimos días en el fútbol mexicano y con el León debido a que está en la mira del Real Betis por lo que podría compartir vestidor con Diego Lainez Y es que según el medio mexicano récord JJ ha sido observado por visores del club español en los partidos de los Esmeraldas contra el Atlas y Necaxa además de que lo verán en el duelo amistoso del Tri contra Trinidad Tobago La escuadra que comanda Rubi necesita un nuevo atacante ya que Juanmi Jiménez, Loren Morón y Borja Iglesias no han respondido a las expectativas en gran medida por la salida de Giovanni Locherzo Macías pasó de ser rival de Lainez cuando ambos estaban en Chivas y América respectivamente para compartir vestidor en selecciones menores siendo el fracaso en el Mundial Club 20 de Polonia 2019 el más recordado ya que los dos llegaron tarde a la concentración debido a que Lainez ya estaba en Europa y Macías disputó la semifinal de la clausura 2019 La carta de Macías es de Chivas y vale más de 15 millones de dólares y aunque está préstamo con los panzas verdes solo esta campaña ha tenido ofertas de la Bundesliga, Inglaterra, Italia y España ¿Será que Macías se irá a Europa este invierno? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!